Música 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 Llegaste? Llegaste? Música Música está conectado la luz está conectado el luz si no, conectaste el luz el luz el luz se guarda el martillo y ahí está el luz el luz ¡Suscríbete! 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 ¡Bajará! ¡Bajará! ¡Lupus! 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 ¡Bajará! 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 ¡Fuerza las bases! ¡Gata! ¡Gata, no te vas! ¡No te vas! ¡Bajará! ¡Bajará! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale! 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 ¡Solice bien! ¡Por Camis! ¡Uh! ¡Qué crisis! ¡Bien Camis! ¡Bien Camis! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué pasa! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora estamos jugando al consol, y hoy nos vamos a Cardale. ¿A qué? De la aveso? De la casa de Cardale. Y nada vamos a ir ahí a hacer. ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.